En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, 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 a ti mismo. Organizo con el fin de cuestionar, equilibrando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia, con el tono rítmico de la igualdad, me guía mi propio poder duplicado. El guerrero, sí, es el sello solar maya número 16, aquí lo tenemos. Espérate tantito, mi amor, estoy trabajando. El guerrero es el sello 16 y nos recuerda que un guerrero no es un soldado, no es alguien que le hace la guerra a los demás. Así nos han condicionado, es ridículo. La mayor batalla que enfrentamos como guerreros, como guerreras en esta encarnación, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Es trascender nuestro ego, esa personalidad que la mente crea con la cual nos identificamos. Por ejemplo, los seres de la naturaleza, ellos no tienen ese ego, ¿verdad? No crean esa personalidad, ellos simplemente son. Y bueno, ese es un gran trabajo porque la mayoría nos identificamos mucho con el ego, con... Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, de los títulos, del dinero y no es así. Entonces, cuando nos damos cuenta realmente que el alma encarna en un cuerpo físico, en esta experiencia terrenal que es como una película, no nos perdamos en el papel del protagónico, ¿verdad? Que eventualmente dejamos este vehículo, este cuerpo físico, regresamos al plano espiritual. Hay más, no se acaba aquí. Mucha gente ilusoriamente piensa que se acaba, que termina esto y ya no hay más. Y bueno, si es tu creencia, la respeto. Sin embargo, es un poco triste y te puede brindar tener un miedo subconsciente porque el pensar que todo se acaba, pues bueno. Es así como puede dar ese miedo, ¿verdad? Inconscientemente ya hay más. La energía no se destruye, simplemente cambiamos de forma. El guerrero nos invita a cuestionar con inteligencia. Cuestiona, no me creas a mí, no le creas a nadie, crea tu propia experiencia. Porque la mayoría de las personas no cuestionamos. Y gracias ahora al internet, que tenemos más acceso a información, Pero anteriormente, con la pura televisión, los periódicos y todo, te hacían crear una opinión de acuerdo a lo que ellos quieren. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces, bueno, el guerrero es intrépido y es un buen día para enfrentar los miedos que tenemos. Los miedos es lo que más nos frena de realmente vivir. Y la valentía no es carecer de miedo, es enfrentar nuestros miedos. Cuando enfrentamos nuestros miedos, desaparecen. Es la única manera, es enfrentándolos. Y bueno, ser intrépidos, aspectado en sombra, podemos ser impacientes, aguerridos. Podemos identificarnos mucho con el cuerpo físico, ¿verdad? Con lo material, perdernos totalmente en este malle. Guía, ya mi amor, por favor, bájate un rato ahí. Guía nuevamente en guerrero. La energía se duplica, es más intensa. Y nuevamente, trascender nuestro ego, trabajar en nosotros, ser más intrépidos de alguna manera. Y cuestionar con inteligencia, que la mayoría no cuestionamos. Cuestionar no significa no creo nada. Simplemente, lo que me están diciendo, tiene sentido para mí. Para no nada más creer ciegamente. La mayoría de la información, desde la tierra, desde la forma de la tierra. Es incorrecto, todo, es verdad. Pero hay que investigar, pero es más fácil creer. Y como nos han condicionado desde temprana edad, entonces, pues bueno, nos cuesta. Y el KIN análogo, el don del día es el don de la noche rítmica. Gua, por favor, sálganse de ahí que se mueve toda la cámara. Por favor, háganse a un lado. La noche, Akbal, es el sello solar maya número 3. Aquí la tenemos. Y la noche, Akbal, es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, entendimiento. Un buen día para prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales. Nos brindan muchísima guía, información. Pero usualmente no le prestamos atención. O mucha gente dice, es que yo no sueño. No todos soñamos. La cuestión es a recordarlos, ¿verdad? Y un buen día para ser más intuitivos. Realmente ya, por favor, ratón. Espérate ahí. Para ser más intuitivos. Y la intuición es el sexto sentido. Es ese saber, ¿verdad? O sea, no es lógica y eso, pero es ese sentir. Si hoy estás en una situación en la cual, pues, como que intuyes algo, escúchalo realmente. Quizá la mente te va a decir diferente. Pero la intuición no te falla. Eso es muy importante. Y bueno, el poder oculto. El poder oculto del día es el poder de la serpiente. Por favor, ya. Hágase para allá. Por favor, ya. Tengo que terminar esto. Por favor, Pacal. Que a veces les tengo que hablar fuerte porque así lo entienden, pero muchos van a pensar que los regaño. Espérenme, los voy a sacar. Por favor, vecino. Ya, salgan un rato. Salgan un rato. Salgan un rato, por favor. No, de otra manera ahorita no, no se termina. Y bueno, la serpiente. La serpiente Chichán es el sello solar maya número 5. Aquí lo tenemos. La serpiente pasa toda la vida pegada a la tierra. Y para los mayas está muy relacionada a lo terrenal. Es lo físico, es lo material y tiene que ver mucho también con la energía sexual. Elevar nuestra kundalini. La serpiente también nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla. Realmente conocernos. Muchas personas todavía están como con una adicción a ir a los médicos, a los patas. Y obviamente tiene su lugar y todo. Pero ninguna pastilla nos va a sanar algo que el cuerpo nos está diciendo. Es, por ejemplo, esas pastillas para quitar el dolor y todo. Sigue ahí el dolor. Entonces ir a la raíz usualmente tiene que ver con algo emocional. Y bueno, un buen día para disfrutar de lo material, disfrutar de una buena comida, una película que te inspire, un libro, etc. Es maravilloso. Podemos poseer todo, pero que nada nos posea. Porque las cosas nos llegan a poseer. Y bueno, la serpiente, el tono, el tono ocho que le acompaña, que es el tono galáctico o asá, que es la vibración de la integridad. Un buen día para realmente armonizar con integridad. La mayoría de las personas, vivir con integridad, no somos íntegros. Hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Pensamos que si nadie nos ve, podemos salirnos con la nuestra. Y no, hay el ojo que todo lo ve, todo queda grabado, nada se pierde. Entonces ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y bueno, el Kinn Antípoda es la energía D, el enlazador de mundos rítmico, Waximi, el enlazador de mundos es el sello solar maya número 6. Aquí lo tenemos. Y es el poder de la muerte en la cosmovisión maya. Nos han enseñado a ver la muerte como algo malo, como un final. La gente no nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Tiene como un significado más negativo para todos y para los mayas y muchas culturas. Cuando saben que la muerte, eventualmente el espíritu deja este cuerpo físico, este vehículo. Es como un carro, somos el conductor, la conciencia. Cambiamos de carro. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia. Y es una transición la muerte. Y dependiendo de nuestro nivel de conciencia va a ser como va a ser esa transición. Shivalva para los mayas. Entonces Simi nos invita a prestar atención a los apegos que tenemos y practicar el desapego hasta del desapego mismo, soltar. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos, especialmente en las relaciones. Yo por muchos años así estuve. Sentimos que las relaciones son para hacernos feliz. Y la relación no es para hacernos felices, para hacernos conscientes. De nuestras sombras. Ese es su propósito principal. Es un espejo que nos refleja. Practicar el desapego, soltar alguna situación, alguna relación, algún trabajo, algo que ya no te vibra. Si no es ahora, ¿cuándo? Estamos en el castillo azul oeste del quemar, que es cambio. A menudo los grandes cambios se dan de una fuerte sacudida. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. La onda encantada. El año de la luna cósmica. Oxlahumuluk. Y bueno, sentir las emociones y no consentirlas. Las emociones se pueden sentir a flor de piel, ¿verdad? Podemos estar muy sensibles. Especialmente en las lunas llenas, en las lunas nuevas, en las superlunas. No se diga. En este año es parte de... Pero sintiéndolas podemos de alguna manera sanar. Porque si nos resistimos. Por ejemplo, si tienes ganas de llorar, llora. Si eres hombre, llora. No es debilidad. Pero si vemos a alguien llorando, es como, ¿qué te pasa? No, ven. Como luego, luego lo asociamos con algo malo. Igual que la muerte. Hay que cambiar esas creencias. Pero hay que purificarnos. Y bueno, en la onda encantada del mono. Aquí nos encontramos. En ese peldaño. El mono. Estos... Con el tono 6 se equilibramos. Especialmente lo emocional. Lo emocional. Lo físico. Lo mental. Y lo espiritual. Para alcanzar el propósito que nos marca el mono. Que es... Reír. 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 Jugar. Sanar heridas del pasado. Si lo improbable llega a suceder. No perdernos. No perdernos. Han pasado ciertas situaciones que tratan de sacarnos de centro. Pero... Reírnos. La risa es sanadora. Y los perritos me sacan mucho la risa. Me hacen reír mucho. Ayuda a elevar tu vibración. Evitar ser tan serios. Que la mayoría de las personas somos muy serios. Especialmente adultos. Porque como adulto hay que ser serios. O sea... Es como... Vean las personas... Sigue... Como que adulto... Si te ríes mucho, ¿qué le pasa? ¿No? O jugar como niños y todo. Hay que sanar esas heridas del pasado. Aceptar. Y lo vamos a hacer a través de la energía del guerrero. Sanando heridas del pasado. Trascendiendo el ego. Especialmente cuestionando con inteligencia. Siendo valientes. Enfrentando nuestros miedos. Siendo más pacientes. Trascender el ego es tan importante en verdad. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF en más de 60 páginas. Y un video de 35 minutos. Una lectura personal. La cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Al final estoy agregando un segmento de la visita que tuve. Y salió muy espontáneo lo que me compartió Johanna. De la lectura que le hice hace, bueno, hace tiempo. Y luego con Ángel vinieron a visitarme desde Tijuana. Y fue, me gustó mucho las palabras que dijo. Fue muy espontáneo. Entonces lo estoy, estoy poniendo al final, ¿verdad? Para que la gente pueda ver un poco de un testimonio de alguien. Son unas cuantas palabras de lo que es la carta. Cómo les ha ayudado igual que a mí. Si te interesa o alguno de los cursos. Visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en el camino. Y más que nada el conocerse a uno mismo. El, o sea, entender por qué soy como soy. Por qué he vivido las experiencias que vivo. Porque a veces uno reacciona a que situaciones cuando no entiendes a veces por qué. Pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio. Nutrirme a mí misma. Yo trataba de mi relación. La relación aquí, Mostra. Ya tenemos ocho años ya de relación.